Muy buenas a todos, ayer recibí una petición de este suscriptor o de este usuario donde me indica que le gustaría que subiera yo como conseguir un caballo bastante curioso según él que se llama mestizo húngaro con el pelaje tobiano paybolt, creo que se pronuncia en inglés pero bueno, este, es el caballo que estáis viendo ahora, quizá os suene, es el caballo que justamente tenemos en Van Horn cuando regresamos de Warma y tenemos que desplazarnos con Arthur, es el primer caballo que Arthur se encuentra en el juego cuando regresamos de Warma mucha gente lo ha querido conseguir siempre porque era un caballo que según ellos es bonito, es también extraño y muchos de ellos a lo mejor una vez que lo utilizan en ese momento en la historia se olvidan de él y luego utilizan el caballo principal y ya no lo pueden recuperar ahora os enseñaré una forma efectiva porque ya veréis que lo consigo y luego os daré consejos para otra forma que no he probado ya pero que he visto en bastantes sitios que lo habían conseguido esta yo la estoy haciendo, obviamente ya veis que estoy en New Austin, lo estoy haciendo con John en el epilogue y es 100% vamos, va a funcionar sí o sí, no sé si a la primera o a la segunda pero os va a funcionar ¿Cómo se hace? Muy fácil, me he ido a Tumbleweed, el pueblo este que tenemos aquí en New Austin y lo que hago es subir mi recompensa por encima de los mil dólares cuando sub... mientras... os fijaréis porque mientras van viniendo los policías y las recompensas baja, los caballos son una mierda pero en cuanto superan los mil dólares empiezan a venir con caballos bastante buenos y vienen de 3 en 3 o de 4 en 4, también dependerá de la zona en que estéis y ya veréis ahora que en cuanto me voy a ver los caballos que han traído veréis que todos son razas ya no tan normalitas como traían los agentes de la ley sino que empiezan a ser razas mejores y uno de ellos, ya os digo, en cuanto superé mil, ya habéis visto que estaba por mil cien o mil doscientos de recompensa actualmente enseguida ya me vino con el mestizo húngaro, en el caso concreto, el pelaje que buscamos es este, negro, que estoy persiguiendo porque ya veis que los caballos empiezan a huir obviamente pero al final los acabamos atrapando y es este en concreto veréis que al aprieto mostrar información y vemos que es el tobiano piebolt o piebolt para los amigos vale, una vez aquí, ahora veréis que me desplazo un poco y os voy a mostrar que efectivamente lo podemos guardar cuadra y nos lo podemos quedar, lo podemos ensillar y lo podemos hacer nuestro caballo principal ya veis que es un caballo bastante bonito y al ser curioso, porque no es bastante habitual en el juego pues también es lo que hace que mucha gente lo haya perseguido y aparte, como lo vemos por primera vez, no porque lo podemos ver, ahora veréis que lo podemos ver incluso en el capítulo 2 pero por historia, como la primera vez que lo vemos en el modo historia es ya en un momento importante que es cuando volvemos de Warma pues mucha gente se interesó en su diapositiva esta es una forma muy sencilla de obtener el caballo me salió la primera, lo único malo pues que tenéis recompensa de mil dólares lo tendréis que pagar, es como si el caballo os hubiese costado esos mil dólares pero bueno, al final del juego pues tenemos dinero en sobras ¿qué pasa? porque cuando subo cosas sobre caballos normalmente yo lo subo todo con John porque es donde estoy en el juego aunque tengo partidas salvadas anteriormente pero ya que lo subo pues prefiero subirlo con John para quedármelo en la partida definitiva donde tengo el 100% normalmente la gente me pregunta también cómo conseguirlo según qué cosas con Arthur también en este caso el caballo este se puede conseguir con Arthur yo no lo he hecho, no lo he conseguido porque se tienen que hacer bastantes intentos y no me voy a estar toda la tarde intentándolo o X tiempo intentándolo pero sí que os quiero explicar el método por si vosotros lo queréis intentar ya que he visto que hay muchos vídeos que han subido distintas personas no solo una persona sino distintas donde consiguen este caballo en el capítulo 2 en un sentido en concreto que os voy a mostrar a continuación después de que os muestre el caballo en el establo hay que decir que es un campamento ahora lo veréis, ya viene el corte es un campamento que aparece en medio de la nada de los típicos campamentos que van apareciendo en el capítulo 2 y lo que tenéis que hacer es que antes de que os aparezca ir a la zona esa suelo aparecer de noche ya veréis que voy de noche y guardar antes de llegar al campamento ¿y por qué vamos a guardar la partida antes de ir al campamento? pues muy fácil en ese campamento siempre va a haber dos caballos distintos de dos razas distintos o incluso a veces sí que son de la misma pero no suelen ser clavados suelen en pelajes distintos, etc. hay veces que nos encontramos caballos buenos también muchas veces nos vamos a encontrar caballos malos yo ayer para mostraros el lugar lo probé cuatro o cinco veces y siempre me salieron caballos distintos pero no me salió este en concreto he visto que hay gente que ha dicho que se ha tirado incluso seis olas para encontrar el caballo aquí pues básicamente es eso ahora veréis os pondré la localización y cuando lleguéis si veis que no está vuestro caballo volvéis a cargar partida y volvéis a ir hasta que en algún momento os pueda aparecer ya os digo a mí no me ha aparecido pero porque lo intenté tres veces simplemente para mostraros la captura del sitio y la localización pero hay un montón de gente que lo ha conseguido en esta localización o sea que es interesante también lo han conseguido en otros campamentos pero el que coincidía más era este pues bueno chicos espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego